Estoy aquí en el centro de Beverly Fields, en Los Ángeles. Entrada, bueno, mucha gente lo conoce porque aquí se filmó la película Pretty Woman, de Mujer Bonita. Los pollitos y los huevos son de chocolate, hecho por el chef del hotel. Se tardaron una semana y media en hacer todo el decorado. Entra Richard Gere y le pide, pues pide que va a pasar con la señorita Julia Roberts, ¿no? En ese momento para poder ingresar al hotel. ¡Ah! Se me está yendo. ¡Ting! Soy lo más políticamente incorrecto. ¿Se acuerdan de estos elevadores? Están padrísimos. Están padrísimos. Un plátano. Te incluye un plátano. ¡Hola! ¿Cómo están? Estoy aquí en el centro de Beverly Hills, en Los Ángeles. Y les quiero mostrar este hotel que es muy icónico, muy importante, muy conocido. Es el Beverly Hills Wild Shards Hotel. Wild Shards, I-W-I-L-S-H-I-R-E. Es muy, muy icónico. Entrada, bueno, mucha gente lo conoce porque aquí se filmó la película Pretty Woman, de Mujer Bonita. Entonces mucha gente lo reconoce por eso. Porque aquí está el hotel. Aquí enfrente están las tiendas donde venía Julia Roberts a comprar y donde no la dejaban comprar. Pero realmente el hotel tiene muchísima, muchísima, muchísima historia. Mucho más de lo que tiene nada más que ver esta película. Y se los quiero mostrar. Está muy lindo. Se inauguró en 1928. Se hizo con motivos italianos, franceses, inclusive. Pues es un hotel de lujo. Es un hotel, ahora es del grupo Four Seasons. Miren, aquí está. Beverly Hills Wild Shards. Ahí está, ¿no? Tiene un restaurante muy importante que se llama Cotto, que tiene una historia Michelin. Y bueno, todo un rollo. Pero bueno, se los quiero enseñar y mostrar. Es un hotel muy lujoso. De hecho, en su momento, piensen nada más. En su momento fue el hotel, uno más bien, el edificio más alto de todos los Ángeles. Cuando se inauguró en 1928. Ha tenido cuatro dueños. Ha ido pasando cuatro veces por diferentes grupos, compañías. Ahora es parte, como les dije, de Four Seasons. Está muy lindo. Lo más importante es que inclusive siempre su eslogan fue, no es un hotel, es una experiencia. Y realmente la gente te atiende de una manera impactante. El servicio es fantástico. Pero dejen el servicio. No solamente es buen servicio. Son muy amables, muy lindos, muy afables. Si has de cuenta que sientes que estás llegando a tu casa. Bueno, de hecho, en muchos casos nos atienden mejor que nos atendieron que como nos atendieron en nuestra casa. Te los quiero enseñar. Y hoy ya les platico también de la película y de varias cosas que han sucedido. Miren. Este, pues bueno, vamos a entrar. Este es el hotel. Como les dije, tiene muchos, muchos, muchos detalles. El mármoles de Carrara de Italia. Este es el lobby. Este es el lobby. Que seguro muchos van a reconocer y recordar por la película, como les mencioné, de Pretty Woman. Pero como les dije, ha habido muchísima, muchísima historia aquí. Ahorita está a punto de ser Pascua. Entonces pusieron esta como decoración lindísima de flores. Siempre está lleno de flores. Siempre hay muchas, muchas flores. Y vean nada más qué cosas que más gente hicieron. Los pollitos y los huevos son de chocolate. Hecho por el chef del hotel. Eso me lo platicaron las personas que hicieron. Se tardaron una semana y media en hacer todo el decorado. Y en ponerlo. Se tardaron un día completo. Yo estaba aquí mientras lo pusieron. Evidentemente, cada década. Porque ya va a cumplir. Estamos a... Estamos, ¿eh? Yo ya soy parte del hotel. Me parece muy bien. Está a punto el hotel de cumplir 100 años. Entonces, pues bueno, imagínense. Su promesa también que está muy linda es que te dicen que una vez que tú entras aquí eres parte de los 100 años de historia. Miren, aquí es donde entra Richard Gere y le pide, pues pide que va a pasar con la señorita Julia Roberts, ¿no? En ese momento para poder ingresar al hotel. Por supuesto, han cambiado durante algunos años. Y bueno, para la película se ponen todavía props y se hacen quizá algunos escritorios. Pero bueno, estos front desks. Estos. Bueno, evidentemente el piso y todas las paredes. Y sobre todo los front desks son originales de 1928. Por supuesto, pues les dan su facelift, así su manita de gato. Pero bueno, así lo son. Algo que está bien interesante. Cualquiera puede entrar, ¿eh? Luego cuando pases por aquí, hay mucha gente que pasa. Puedes entrar y puedes estar aquí y puedes conocerlo. No necesitas hospedarte para poderlo conocer. Puedes entrar sin problema alguna. Mucha gente le da un poquito de pena o se preocupa, no sabe si los van a dejar o no. Este es el restaurante. No es el bar, es solamente el restaurante de Wallshire. Y la verdad está muy lindo. Se desayuna riquísimo. Tiene los mejores french toast, panes tostados de la historia. De hecho hay gente que viene literal de diferentes partes del mundo a probar estos french toast. Ahorita les enseño una foto por ahí. Y también tiene unos huevos benedictinos fantásticos. Es un lugar muy lindo, muy, muy bonito. Este hotel es muy importante además porque es como la casa de mucha gente de Hollywood, de muchos artistas de Hollywood. Aquí vivió Elvis Presley. Vivió aquí mientras estuvo filmando una película. Estuvo viendo un buen rato Warren Beatty. Vivió casi 10 años. Imagínense una suite. Casi 10 años de hecho hasta mandó a cerrar una escalerita que había. Una escalerita porque por ahí como que subían a checarlo y a verlo así de repente personas. Hubo una conferencia de los Beatles en los 70s. Y fue tantísima, imagínense. En los 70s creo que sí, ahorita no me acuerdo. Pero hubo una conferencia de los Beatles. Y la verdad es que es muchísima, muchísima historia. Han vivido y han pasado y han cenado. Han hospedado muchísimos artistas. Martin Monroe, bueno, ¿quién me diga? Opry Hepburn, ¿quién se les ocurra? Porque pues es el, digamos que es uno de los hoteles más lujosos. Pero lo menos sí el más clásico y también uno de los más lujosos de Hollywood. Tiene otra parte. Hay una segunda parte en la que se unen. Se unen en el segundo piso. Y este era el bar original del hotel. Ahora es el bar del Cote. Para que lo vean, está ahorita cerrado. Pero más o menos para que lo vean. Y este es el restaurante Cote, que es un restaurante famosísisísimo. De cortes de carne, de Wolfgang Puck. Que es este chef muy famoso con la estrella Michelin. Las estrellas Michelin o Michelin son estrellas. Son reconocimientos que les dan solamente a los mejores chefs del mundo. Es muy difícil tener una, bueno, una estrella Michelin. Muy, muy difícil. Sin embargo, pues bueno. Miren qué lindo. Está completamente vacío porque es muy temprano cuando estoy grabando esto. Vean la cocina. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo grabar un poco la cocina? Gracias, qué amable. ¿Qué tal? Ahora sí que literal me metí hasta la cocina. Hello, morning. El restaurante está fantástico. Hay mucho arte. También hay mucho arte en el hotel. Pues hay cosas lindas. Y como todo el arte es muy personal. Algunas cosas a muchos de los que me encantan. Nosotros parecen horrendas. En fin. Se escena delicioso. Los cortes son fantásticos. Pues ya saben, guayú de esta de origen japonés y carne muy especial y muy fina y muy rica y muy bien cocinada. Entre muchas otras cosas. Pero bueno, me regreso al hotel. Les decía que estuvieron la conferencia de los Beatles, Walt Disney. En fin. O sea, ¿quién le explica? O sea, literal. Ha habido miles de eventos y cosas. Y la película. Todo, pues todo, se notan los años. Se notan los prácticamente 100 años. ¿Se acuerdan de estos elevadores? Están padrísimos. Están padrísimos. Estos elevadores donde está la escena de, la escena también de Pretty Woman donde entra por primera vez. Y aquí hay otra pareja como de señores muy adinerados. Y el señor, la señora le dice al señor, cierra la boca. Y este, y entra Julia Roberts y se recarga. Y luego el botón es que está subiendo y bajando los elevadores. Y se queda viendo a Julia Roberts. Es una película preciosa que sí se filmó aquí. Eso es algo importante porque luego hay muchas locaciones que nada más se imitan. O sea, la película sí se filmó aquí. Y miren, estoy esperando que llegue el elevador porque quiero que vean una cosa que me parece preciosa. Miren, vean por favor. ¡Ah! Se me está yendo. ¡Ting! Soy lo más políticamente incorrecto. ¿Se acuerdan de este silloncito? Está padrísimo, ¿no? Es el silloncito donde se sienta también Julia Roberts. Y me encanta porque está original. O sea, lo dejaron ahí. Lo dejaron para poderlo, y este, bueno, no para poderlo ver. Sino simplemente porque así es. De hecho, el elevador es original. El elevador es un piso. Este, en fin. Bueno, alrededor les voy a enseñar evidentemente una habitación para que la conozcan. Y ya vámonos para abajo. Bueno, les voy a ahora mostrar una habitación. Este, esta es una habitación un poquito arriba de la regular o de la normal, de la más estándar. Es un poquito más grande. Ahí están nuestras compras. Está muy bonita, muy acogedora. Me parece así como muy limpiecita. La vista, en este caso, nos tocó en la recámara, perdón, en el edificio principal. Pero hay otro edificio, que esta es la segunda ala, que también te puede tocar ahí. Como ven, les digo, está bastante amplia. Están bonitos los ventanales enfrente. Por supuesto, bueno, la ropa de cama está deliciosa. El edredón, el colchón, todo eso está muy rico. Y pues bueno, ya están completamente remodeladas a como se veían las de la película que les había comentado. El baño está muy lindo. Las habitaciones, pues evidentemente depende mucho de la época. El baño está muy a gusto. Tiene su tina, su regadera. Más o menos las habitaciones, depende de la época, pero el costo van de 600 dólares la noche en adelante. No son evidentemente nada baratas, pero de repente hay muy buenas épocas con promociones. Hay muchas épocas que te regalan después de tres noches, la siguiente noche te la regalan. En fin, pero bueno, esos son los costos. Y bueno, pues hay suites evidentemente carísimas. Ese es más o menos el costo. Un plátano. Te incluye un plátano. En fin, esa era la idea de mostrárselas. Pues bueno, aquí se termina la visita al hotel. Espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención. Este, pues muchas celebridades, muchos artistas, gente de la realeza durante muchísimas generaciones han visitado este hotel. Y pues bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí. Y la última cosa que les quiero decir, por ahí andaban diciendo que había un tour especial y un paquete especial para pasar en la suite donde se filmó la película de Pretty Woman. No es cierto, no es real, ya pregunté. No existe tal. Así es que bueno. Pues les mando muchos saludos, muy bonita vibra. Espero que estén muy bien. Si les gustó, denle like. Suscríbanse al canal, eso me ayuda mucho. Es un canal nuevo y me va a dar mucho gusto que se suscriban. Y cualquier cosa, sugerencias, sugerencias de temas, lugares, lo que quieran, con mucho gusto pónganmelo ahí en los comments. Que los veo a todos. Bye.